Hoy vamos a hacer el unboxing del paquete más finito de todos ¿Qué hay dentro de este sobre? Vamos a hablar de todos los stickers Funko Pop o las pegatinas, como quieras llamarle Te voy a dar consejos y mucho más Intro y empezamos Hola Funkolover, sean todos bienvenidos a un capítulo más del canal Bueno, regresamos con un nuevo vídeo Escuela Funko Pop Creo que el último vídeo que hice sobre este tema fue Uno dando consejos sobre Funko Pop con caja o sin caja Las estanterías y todo este tema Y creo que a la gente le gustó Y hoy vamos a hablar de los stickers o pegatinas Funko Pop Vamos a hacer una breve explicación Si eres nuevo, no sabes qué significa que es un Funko Pop exclusivo O por qué traen pegatinas o stickers Y luego te voy a dar un par de consejos Si tienes problemas con estos stickers Si se desenganchan, si no te vienen ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué no hay que hacer? Primero de todo, meta de likes Mil likes para que haya la semana que viene Vídeo semanal el lunes y el jueves Segundo, quiero que me digas en la caja de comentarios Si tú prefieres los stickers Special Edition O si prefieres los stickers de tiendas Que ahora vamos a poner el ejemplo y vamos a hacerlo de nuevo ¿Prefieres los stickers de Special Edition O prefieres un sticker de tienda? Me leo todos los comentarios Si pones de tienda, quiero que me digas Mi favorita es la de tienda de Hot Topic, de Target, de Walmart Y si te gustan las Special Edition Me gustan las Special Edition Y nada, por último, si eres nuevo y no estás suscrito al canal Sin razón alguna, suscríbete al canal Siempre lo digo A los otros youtubers les funciona, espero que a mí también Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de los stickers Las pegatinas de los Funko Pop ¿Por qué los Funko Pop tienen pegatina? Bueno, primero Si tú eres nuevo y vas a una tienda y encuentras Funko Pop sin pegatina Bueno, ahora no tengo ninguno Ah, qué lindo No, este justamente es exclusivo Significa que son Funko Pop regular Sin más de la tirada de la colección Pero, digamos que la empresa Funko se caracteriza por la exclusividad Esto quiere decir que lo que atrae a muchas personas Y yo creo que fue una idea No una idea, pero sí una forma para enganchar a la gente Para atrapar a la gente Para el coleccionista, sobre todo, yo lo admito Para mí la exclusividad es una de las motivaciones de coleccionista De colección Yo creo que ahí Funko le dio en el clavo ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una tirada de colección Funko Pop Funko elige algunas piezas y las hace exclusivas de una tienda El Funko Pop trae la pegatina de esa tienda Por ejemplo, esta es de GameStop Y si quisieras este Funko Pop En su momento deberías ir a buscarlo a un GameStop O depende de la tienda que sea Esto pasa en Estados Unidos ¿Qué pasa cuando es fuera de Estados Unidos? Por ejemplo, en España no hay GameStop Seguramente en muchos países latinoamericanos no habrá un Hot Topic Un GameStop, como aquí pasa también Entonces, como esas tiendas fuera de Estados Unidos no existen Reemplazan la pegatina de la tienda por una pegatina de Special Edition Por ejemplo, esta era de Hot Topic Debería traer esta pegatina Pero como lo compré fuera de Estados Unidos Trae la pegatina de Special Edition Así que si ya eres nuevo y no sabías por qué traían las pegatinas Special Edition Me lo puedes comentar si prefieres de tienda o de Special Edition Yo la verdad no tengo ningún problema Ahora vamos a ver ejemplos No tengo ningún problema si es de tienda Y no tengo problema si es Special Edition ¿Por qué atraen más las de tienda? Y seguramente el 90 y largo por ciento de los comentarios preferirá la de tienda Porque son más raras O sea, a nosotros nos gusta lo raro Te lo vuelvo a repetir La exclusividad Funko Daniel Cloud Nos gusta tener lo exclusivo Nos gusta tener lo que al resto le cuesta Nos gusta tener algo único para nosotros Esto Lo hace especial Pero luego a mí me pasó una anécdota Cuando fui a la Comic Con Que a las personas de Estados Unidos propiamente Les gusta la pegatina Special Edition Porque es más rara de encontrar O sea, el mundo al revés Te cuento mi anécdota Yo estaba en la Comic Con Haciendo cola para firmar un Funko Pop Me paró una chica y me preguntó ¿Cuál era esta pegatina? Bueno, por cierto Esta es la Exclusive Es la versión antigua de la Special Edition Digamos que ha evolucionado Antes era Exclusive Ahora es Special Edition Entonces la chica me preguntó Que de dónde era esta sticker Y yo le expliqué todo lo que te acabo de decir Y dice Ah, me gusta Esta pegatina realmente me gusta Lo digo porque a veces pensamos Pini, entonces Este Funko Pop vale menos que Tenga la pegatina Special Edition Que la que tenga de tienda No La figura es la misma No pasa nada Simplemente cambia la pegatina Seguramente si yo quiero comprar En Europa Este Funko Pop Con la pegatina de Chalice Collectable Como lo traen de Estados Unidos Seguramente será un poco más carito Que este Pero por eso te digo Si a ti te da igual Comprarte esta figura Funko Pop Con este sticker Cada uno le da el valor que quiere A mí, por ejemplo No me importa Popculcha Y ahora vamos al caso De Exclusivo de Popculcha Los de la Funko Shop Que vienen de Estados Unidos Intercambian la pegatina De Funko Shop Por Popculcha Este Funko Pop Por ejemplo Es Exclusivo de la Funko Shop Pero le pusieron La de Popculcha Que a mí me gusta mucho La de Popculcha Aquí podemos ver Una de Popculcha Exclusiva Y aquí también podemos ver La otra exclusiva Que solamente Era como Mega, mega Mega exclusiva De los bomberos Especial De cuando sucedieron Los incendios de Australia Y este Funko Pop Era un donativo Y también para cerrar El tema de Popculcha Y quiero añadir Popinabox Que es otra tienda Hay figuras que son Exclusivas de la tienda Que yo te dije Claro Fuera de Estados Unidos Cambian por la Special Edition Pero Hay veces Que ni trae La Special Edition Aquí tenemos un ejemplo Extra exclusivo De Hot Topic Lo compré En Popinabox Y no trae Ni una pegatina Ni la Special Edition Ni nada Y si tú buscas En PopPriceGuide Por cierto Recomiendo esa página PopPriceGuide Tú pones el nombre De la figura De lo que aparece En la caja Y te dirá De qué tienda Es exclusiva Y cuánto vale Es como la enciclopedia Funko Pop Aquí tenemos Otro caso Comprado En Popculcha Exclusivo De GameStop Y no trae Sticker Exclusivo Y por último Vamos a hablar De las pegatinas De la Comic Con Hay pegatinas Presenciales Esto quiere decir Que para tener Este sticker Tú tienes que entrar Dentro de la Comic Con Y te tiene que tocar El sorteo Para comprar Y si no pudiste Entrar Tú deberías ir El día siguiente El viernes Cuando los ponen Exclusivos de tienda Muchas figuras Las reparten A alguna tienda Esta por ejemplo Era exclusiva De Walmart Aquí tenemos Una comparativa La pegatina Del mismo año Esta era exclusiva De Hot Topic No trae la de Hot Topic Era exclusiva De la Comic Con Por lo tanto Una Fall Convention Y si les digo la verdad En este caso A mí me gusta más La de Fall Convention La no presencial Que la presencial Porque me gusta Que tiene La Estatua de la Libertad Freddy Funko Ahí Pero bueno ¿Cuál tiene más valor? Obviamente La presencial ¿Por qué? Porque esto dice Mucho de la figura Digamos que El que la tiene Es que ha estado Dentro de la Comic Con Este año Por todo lo que ha pasado Como estuvo cancelada La Comic Con Y va a pasar En la New York Comic Con También Lo que hicieron Es ponerla a la venta Por internet Y te podría tocar Una presencial Por lo tanto Va No sé si es los primeros Que llegan a comprar O va un poco Así random Al azar A quien le toque Y ahora sí Vamos a abrir Este sobre Que es lo que hay aquí Y está relacionado Con esta figura De Iron Man De la Comic Con Y en el video anterior Yo había dejado Una pista Hay gente que acertó Y esta figura Exclusiva De la New York Comic Con No tiene sticker ¿Y por qué? Si estás viendo El video de aquí De cuando tenía El sticker Lo que me pasó Es que siempre Esta figura Cuando la compré Siempre, siempre No estaba bien enganchada Siempre estaba como No sé si le había entrado Un poco de basura Dentro En la fábrica Donde sea Pero siempre estaba Con el sticker Doblado Yo soy un poco Perfeccionista Y no me gustaba Para nada Así que ¿Qué hice? Decisión Buscar Sticker En Ebay ¿Cómo? ¿Venden sticker Funko Pop? Si, hasta la misma Funko Vende Sticker Para pegarle De reemplazo De sustitución Para tus Funko Pop Creo que la que solamente Vende como oficial Y esto lo hizo oficial Y lo vende la Funko Shop Creo que es la Chase En Ebay Si tú quieres encontrar Stickers Para tu Funko Pop Si te pasa Lo mismo que a mí Tú pones Funko Pop Sticker Replacement Y entonces Te va a salir Un montón de Gente Que vende Los stickers Son oficiales Esto depende De cada uno Hay gente Que compra Funko Directamente Y las revende Y hay gente Que tiene impresoras Y hace copias Copias muy buenas De calidad Que ahora las vamos A comprobar Y copias Muy malas Hasta los mismos Funko Pop Falsos Tienen copias De stickers Muy buenas Y tienen copias De stickers Muy malas Aquí tenemos El ejemplo De la copia De stickers Muy mala Y aquí tenemos Un Funko Pop Falso Que es este Con una copia De stickers Muy buena Y ya te digo ¿Por qué compré La pegatina? Porque estaba Toda doblada Y ya se me estaba Desenganchando También porque hay Algún Funko Pop Que ahora lo vamos A hacer Vamos a poner El sticker Que la pegatina No tiene Como te enseñé Anteriormente Y la tercera Quería comprobar La calidad Ah y la cuarta Nunca 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 Y lo hago así Consejo Funko Pop Intentes Se te desengancha Un sticker Pegarla Con pegamento Si no se acuerdan Esta figura Funko Pop A mi me vino Con la caja Destrozada Y por lo tanto Pop Kulcha Me envió Cajas nuevas La caja Sin sticker Obviamente Yo guardé El sticker Porque había guardado El plástico entero Por cierto En Ebay Hay gente Que las cajas Están destrozadas Y hace lo mismo Vende stickers Originales Pero claro Tienes que desengancharlo Del plástico Pero entonces Pasa esto Que cuando tú Lo vuelves a enganchar No queda del todo bien Se me desenganchaba Y yo intenté Ponerle Podemos decir Pegamento para plástico No sé como se llama En tu país Loctite O como quieras decirles La marca Y miren No queda bien No queda bien Porque el plástico No termina de enganchar Y se me quedó todo sucio Y se me quedó así No quería que me pase Con Iron Man Por lo tanto Me puse a buscar Sticker de reemplazo El problema Es que este Funko Pop Era de la Fall Convention No pude encontrar De la Fall Convention Por lo tanto Tuve que comprar La única de la Comic Con Que había Y era presencial Pini Pero claro Es que ahí debería ir Una Fall Convention Bueno Cada uno hace Con su Funko Pop Lo que quiere Que hay gente Que intercambia pegatinas Y le pone Una presencial O una Para que sea Más cara Porque como te expliqué Antes La presencial Es más cara Que la de Exclusiva de tienda Si Hay gente Que lo hace No somos ignorantes Entonces Le voy a poner La sticker Y no la voy a revender Se va a quedar conmigo Lo que no quería Es que se quedara Sin sticker Y que se quedara Ahí muerta de risa Por lo tanto La única sticker Que encontré Fue esta Por suerte Encontré sticker De Comic Con Porque son muy difíciles De encontrar Vamos a comparar Si la calidad es buena O no Y lo vamos a enganchar Y como lo tienes que hacer Lo primero que recomiendo Es limpiar Toda esta parte Con alcohol Si tienes en tu casa Un poquito de alcohol Para que no quede sucio Y así Una vez que está Limpio Que no hay restos De la pegatina Anterior O que no hay restos Del pegamento De la sticker anterior Entonces Ya podemos proceder A ponerle La sticker Que no se enfoca Por cierto Ahí está Sticker De la 2019 Comic Con La desenganchamos Con cuidado Porque a veces Se rompen Ahí está Desenganchada Y la pegamos De un lado Hacia el otro ¿Por qué? Porque queda aire Por dentro Si se fijan Un poco ahí Ahí está Luego Le vamos haciendo Así Sacando de dentro Hacia afuera El aire Que le queda Y ahí estaría Nuestra sticker De la Comic Con Y nuestro Iron Man Vuelve a tener Su sticker De convención Por cierto Además ¿Saben por qué Esta figura Jamás podría pasar Por una figura Funko Pop Presencial Porque como lo compré En FNAC Está marcado Por siempre Con el sticker De la venta De lo que me salió De la tienda FNAC De Triangle De Barcelona Si yo saco esto Se rompería El cartón Por lo tanto Esta figura Nunca nunca Podría pasar Por una figura De convención Presencial Así que Este Iron Man Les aseguro Que siempre Estará conmigo Solamente Recuerda Y te lo vuelvo A advertir Haz esto Si tu figura Funko Pop Tiene la pegatina Rota O si tú quieres Ponerle un sticker Porque no te lo ha Traído Aquí les traigo La comparativa Con uno presencial Que es Stan Lee Miren Primero Pegatina Número 1 Oficial Oficial De Estados Unidos De convención Muy bien Ahí está Y miren La que acabo De comprar En Ebay Diferencia Bueno Quizás Esta tiene Un poquito más De color Más vívido Pero bueno Esta es un poquito Más oscura De calidad Les digo Que es Muy 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 Buena Calidad Así que Ya les digo Antes de arruinar La figura Con pegamento Y que quede Toda destrozada O que quede Sin sticker Porque como ves Estaba tocada Una pegatina De reemplazo Así que Nuestro Iron Man Se va a quedar Aquí Tengo más pegatinas Que te quiero enseñar Que vamos a comparar A ver si son De buena calidad Por ejemplo Venom Como te enseñé Era exclusivo De Hot Topic Aquí tengo dos pegatinas De Hot Topic Y luego vamos a ver Más pegatinas Vamos a comparar Así que simplemente Es engancharla La pegatina De Hot Topic Porque a mí No me trajo Vamos a comparar La pegatina De Hot Topic Esta figura Es de Estados Unidos La compré En Ebay O sea que Es original Y aquí tenemos La de Hot Topic O sea Miren Calidad Buena Es igual Si Tiene desperfecto No Despegamos La pegatina De Hot Topic Y se la enganchamos A nuestro Venom De un lado A otro Y luego sacando El aire Desde dentro Hacia afuera Repasándola Bien Y ya nuestro Venom Tiene su sticker Exclusivo Y ahora Vamos a pegar El exclusivo De GameStop A nuestro Flash Pero antes Vamos a comparar La calidad De esta pegatina Bueno Aquí tenemos Al Rey de la Noche Exclusivo de GameStop También de Estados Unidos Y aquí está La pegatina Que compré También En Ebay Calidad La misma Es que Es igual Es idéntica O sea que Muy 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 Recomendable Desenganchamos Por el lado Y se lo ponemos A nuestro Flash Exclusivo De GameStop Comprado En Popculcha Sin sticker Y por último Vamos a comparar Tres pegatinas más Porque claro ¿Cuánto valen Estas pegatinas? ¿Por qué tienes más? Porque yo Compré Para que el envío Te salga A cuenta Cuenta que Una pegatina Puede estar entre 5 Depende de la pegatina Pero puedes encontrar 5 8 dólares Cuenta que el envío Te va a costar Otros 10 dólares Por lo tanto Te vale Más el envío Que el sticker Entonces tú puedes Negociar con el vendedor Que te haga Un pack De varios stickers Así puedes Amortizar el envío Y no te vale tan caro Así que yo compré Tres diferentes Por si algún día Me pasa lo mismo Y tengo que Cambiar la sticker Por si se rompe O por si no me viene Special Edition Una Chase Y una Glow In the Dark Chase Así que vamos a comparar Si es recomendable O no La calidad Para comprarla Bueno aquí está Una comparación La Special Edition Nimeria Como ves Es holográfica Metálica Y aquí tengo La de repuesto Y miren Es idéntica Igual Igual Muy Muy Buena Calidad Tamaño Igual Metalizado Igual Esta es un poquito Más complicada De encontrar Podemos ver Que quizás El reborde Negro Es un poco Más grueso En la Special Edition Que en la Sticker De reemplazo Pero bueno Aquí hay otra comparativa Que este Vegeta También lo compré Fuera de Estados Unidos Y miren La pegatina Es idéntica O sea que Yo creo que La calidad también De las stickers De Funko No es exacta En todas las figuras Vamos a comparar La Glow in the Dark Chase Aquí tenemos a Flash Y aquí tenemos La pegatina Y les digo Es igual Pero la Glow in the Dark Esta Está como un poquito Un poquito Más descolorida Y digamos Que la línea De la que es de reemplazo Está un poco Borrada Se nota Que es de impresora Y que no termina De ser del todo Del todo Igual a la original Aquí también Tenemos otra comparativa De la Chase Con la Chase Normal Y miren La amarilla Esta está como Un poquito Más despintada No termina De ser como La original Original de Funko Porque si te fijas Se nota mucho Que es de impresora Y que no está Del todo Bien definida Por lo tanto La calidad De la Glow Chase Como la Chase No es de tan buena calidad Como la del resto Así que bueno Sacando una conclusión Del vídeo Si a ti te pasa Esto con los stickers No te viene El sticker De una tienda O está Un poco tocada No te termina De gustar Quieres cambiarla Te vino doblada Porque te va a pasar Puedes encontrar Estos stickers En Ebay Así que Pini ¿Cambiarías un sticker Special Edition Por un sticker De tienda? No Yo dejaría La Special Edition A mi me gusta Casos exclusivos En las que yo pondría Un sticker Si no me lo trae Como pasó en este O que me vinieron Tocadas Dobladas Y yo quería Cambiarle por una Mejor También te recomiendo Que no le pongas Pegamento Porque puedes Arruinar el plástico Y como conclusión Final Yo encuentro Bien que hayan Pegatinas de reemplazo Porque si a ti Te pasa esto Puedes ponerle Una nueva sticker Lo que te tienes Que fijar mucho En la calidad Porque hay buenas Y hay mala calidad Como lo hemos visto Antes Y obviamente Te lo digo Tú me conoces Yo soy amante De las figuras Funko Po Quiero que quede Constatado En el vídeo Estoy en contra Jamás 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 Estaría a favor De gente Que cambia pegatinas Para aumentarle El precio Y revenderlas Repito Uso responsable Y uso Personal Que te pasa Como a mí Que está un poquito Rota La quieres cambiar Que te falta Una pegatina Estoy a favor Pero jamás Y lo repito Para que quede Es que parece Un pesado Pero es que En este mundo Hay de todo Ya me imagino Todos cambiando Pegatinas Repito Ser responsable Uso personal No revender Es que de verdad No quiero que se engañe A la gente Quiero que este vídeo Te sirva como alternativa Para ahorrar Porque si a ti se te rompe Como me pasó a mí O no te viene Que vas a comprar Otra vez la figura Podrías gastarte Un poco menos Porque a mí No me sobra el dinero Y comprarle el sticker Y bueno amigos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Espero que te sirva Por si tú tienes Algo como lo que me pasó a mí Que te viene en figura Sin sticker O te viene en figura Con el sticker tocado Espero haberte ayudado Y resuelto Las dudas Sobre el mundo De los stickers En las figuras Funko Pop Si te gustó el vídeo Y te quieres suscribir Lo puedo hacer en este logo De aquí Y te dejo dos vídeos Para que te entretengas Yo soy Pini Pásenla muy bien Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!